Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un accidente de atropello y fuga la madrugada del domingo en el condado Broward. Según Miranda Grossman, portavoz de la oficina del sheriff de Broward, el accidente de atropello y fuga ocurrió poco antes de las 3 de la mañana y los detectives encontraron al conductor involucrado y el automóvil. Una lona amarilla cubría el cuerpo de una víctima en North State Road 7, al sur de Northwest 47 Trail, en la ciudad de Tamarac del condado Broward. Un testigo que estaba en un club nocturno cercano dijo que corrió para ayudar a las víctimas y encontró que la mujer estaba herida y el hombre, que no tenía las extremidades inferiores, no tenía pulso. Los agentes pidieron a cualquier persona con información sobre el accidente que llamara a Crime Stoppers del condado Broward al 954-493-8477. Y en otras noticias, el domingo los estadounidenses celebraron su cumpleaños número 245. Y en el condado Palm Beach se realizó la tradicional celebración del 4 de julio con Parade a bordo. Los camiones de bomberos del condado Palm Beach participaron en el décimo desfile comunitario anual del 4 de julio en Palm Beach Country States. Las banderas estadounidenses ondeaban desde los camiones mientras los vecinos saludaban desde sus patios delanteros. Las calles y las casas estaban decoradas con rojo, blanco y azul. Después del desfile, los vecinos se reunieron en su parque local para tomar un helado y un zoológico de mascotas para niños. También un DJ brindó entretenimiento musical. Cuando miras al mar, miras un misterio enorme. En 1992, un programa secreto de la Unión Europea descubrió un sonido misterioso en el Pacífico a una frecuencia de 52 Hz. Y en entretenimiento, esta semana se estrena el documental La Ballena Más Solitaria, La Búsqueda de 52. Es una búsqueda cinematográfica para encontrar la ballena de 52 Hz que los científicos creen que han pasado toda su vida en soledad, gritando con una frecuencia Hz diferente a la de cualquier otra ballena. A medida que el documental se embarca en este fascinante viaje, el público explorará lo que nos puede enseñar la situación solitaria de esta ballena, no solo sobre nuestra relación cambiante con los océanos, sino entre nosotros. No te pierdas este bello documental de estreno esta semana, La Ballena Más Solitaria, La Búsqueda de 52. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate La Búsqueda de 82. Sí más, el tiracti. Lo crecí en el song de La Búsqueda de 52. Es un ángel de caña de 52. La Búsqueda de 42. Vestimamente, en cierto lado. Chico, yo de la Búsqueda de 52. La Búsqueda de 52. La Búsqueda de 52. Para encontrar la Búsqueda de 52. Tengo un equipo de bioacústicos, en el tiempo de escuchar. ¿Cuándo escuchamos la Búsqueda de 52 Hz. 13,000 miles. Esto es una red social social. Buenas noticias por aquí, por el 57 Internacional. Contáctame, soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por Internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos 561-649-6010 y aprende inglés. ¡Yes!